Nos vamos rapidito al Consejo de Ministros, habla el Premier Fernando Zavala. En esta oportunidad, presidido por el Vicepresidente Martín Vizcarra, que es Presidente en Funciones. Entre los temas que hemos discutido, les voy a mencionar los más importantes. Uno primero, hemos aprobado un proyecto para la modificación del reglamento de organización y funciones del Ministerio de Agricultura y Riego. Dos, también hemos modificado un proyecto para la modificación del reglamento de organización y funciones del Ministerio de la Producción. En ambos casos, buscamos una reorganización y mejora en términos de los servicios que se dan a través de estos ministerios. Y ahora, en un momento, les voy a pedir a ambos que comenten estos cambios. Un tercer tema importante mencionar, hemos revisado la agenda legislativa que va a ser presentada desde el Poder Ejecutivo en las próximas semanas. Es decir, cada ministerio ha propuesto los diferentes temas que quieren trabajar en las siguientes semanas que tienen que ver con modificaciones legales. Estas modificaciones legales van más allá de las facultades que hemos presentado. Son temas que sí se van a enviar para la discusión a niveles de diferentes comisiones del Congreso. Son temas que no son urgentes y por eso se envían a través de una propuesta legislativa al Congreso de la República. Entonces, esos son los tres temas más importantes. Modificación al Reglamento de Organización y Funciones de Agricultura. Modificación al Reglamento de Organización de Funciones de Produce y la Agenda Legislativa que se enviará desde el Ejecutivo al Poder Legislativo. Para el primer punto, para explicar la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de Agricultura, los dejo con el Ministro de Agricultura. Muy buenas tardes a todos. Como nos informó el Premier, efectivamente, en el Consejo de Ministros de hoy día se ha aprobado la modificación al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, principalmente para incluir la Dirección General de Ganadería, que es una propuesta de gobierno y ha sido una propuesta para los 100 primeros días. Con la creación de la Dirección General de Ganadería, efectivamente, a través de este Decreto Supremo, nace lo que hemos denominado en anteriores oportunidades, una entidad para focalizar y priorizar los esfuerzos y las intervenciones del Ministerio de Agricultura y Riego en todo lo que es la actividad ganadera para el beneficio de los miles de productores que se dedican a la producción de ganado vacuno, ganado vino y alpacas. Solo en términos de alpacas, esta actividad involucra a 150.000 familias. Este Decreto Supremo, por tanto, se constituye en la partida de nacimiento de la Dirección General de Ganadería, a fin de que el gobierno tenga una herramienta para impulsar la producción y comercialización sostenible de toda la actividad ganadera para beneficio de los productores en términos de ingreso y en términos de ocupación. Lo que está planteando el gobierno a través de este mecanismo es que los productores del campo tengan más dinero en el bolsillo y exista más producción para mejorar los niveles de nutrición del poblador peruano. El Ministro de la Producción para explicar los cambios en el reglamento de organización y funciones del Ministerio. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. En realidad, en nuestro caso, estamos derogando una propuesta de reglamento que se gestó en el último mes de trabajo del gobierno anterior y que no guarda necesariamente, no cumple con todo lo que queremos hacer en esta visión de modernizar el Estado y orientarnos cada vez al ciudadano de una mucho mejor manera. Nosotros estamos pensando en empoderar al emprendedor en el mundo de las pymes, queremos que sea el protagonista, el emprendimiento formal tiene que ser el gran motor de las pymes, el gran dinamizador. Tenemos en mente que ya hemos empezado el proceso de transformación digital de Produce y esto significa muchos más y mejores servicios al ciudadano en el mundo digital con la gratuidad en la gran mayoría de los casos. Tenemos una unidad de investigación y estadística, investigación económica y estadística que queremos juntar para darle el servicio tanto al mundo MIPES como al mundo de pesca y esto nos va, evidentemente, a ser mucho más eficientes dentro del Ministerio. Entre otras iniciativas que buscan modernizar nuestra gestión y orientarnos cada vez a estar más cerca, con más servicios al ciudadano. Próximamente daremos a conocer nuestra propuesta de reglamento. Por ahora lo que estamos dejando vigente la anterior para poder acomodar un nuevo reglamento a nuestras políticas. Muchas gracias. Muy bien, damos inicio a la rueda de preguntas. La primera periodista es Isabel Carreño, del diario La República. Ministro, en la Comisión de Justicia se rechazó el pedido de facultades en materia de fortalecimiento de la UIF. ¿Cuál es el paso que ustedes van a seguir, van a insistir con otro proyecto de ley? ¿Qué va a pasar si en otras comisiones también se empiezan a negar las facultades, como por ejemplo en presupuesto? A ver, nosotros hemos pedido facultades en cinco grandes temas. Es lo que habíamos conversado siempre, unos que tienen que ver con reactivación económica, otro que tiene que ver con temas de seguridad, otro que tiene que ver con temas de saneamiento, otro que tiene que ver con la reorganización de Petro Perú. Y también había un quinto tema que era lucha contra la corrupción. Dentro de ese paquete de lucha contra la corrupción, nosotros habíamos planteado justamente fortalecer a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es parte hoy de la Superintendencia de Banca y Seguros. La principal propuesta que se había introducido es justamente que la UIF pueda tener acceso al secreto bancario. Hay que entender que esta no es una legislación nueva en el mundo, es una legislación que, por ejemplo, en Latinoamérica se aplica en los diferentes países. Es decir, ya es una práctica estandarizada que existe en otros países de Latinoamérica. Es más, en la mayoría de países de Latinoamérica, el acceso a este secreto bancario es directamente de la Unidad de Inteligencia Financiera que hace el pedido para el levantamiento del secreto bancario. En el caso de Chile, se introduce la figura de que la solicitud se dé a través del juez. Justamente esa es la práctica que hemos utilizado aquí en el Perú. No es la solicitud directa, sino a través del juez. Creemos que es una propuesta que está en relación a las mejores prácticas del mundo. Así que, como ha mencionado la ministra de Justicia, nosotros invocamos a la reflexión y al análisis y a la revisión de esta propuesta, que espero que en la discusión de la Comisión de Constitución del día de mañana y luego en el Pleno pueda ser aceptada. Ministro, buenas tardes. Gracias. 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 otro grupo parlamentario. Gracias. Respondo la segunda pregunta primero. Ese es un tema del Congreso que no es pertinente digamos mi opinión sobre el tema. Sobre el primer tema que es nuevamente la UIF. Primero, tenemos que entender que esta ha sido una decisión de la Comisión de Justicia. Todavía no hay un pronunciamiento a nivel de Fuerza Popular. Ese pronunciamiento a nivel de Fuerza Popular se tiene que dar en el Pleno del Congreso. Y otra vez, nosotros hemos revisado y hemos analizado que esta no es una propuesta que vaya en contra de la Constitución. A veces hay confusión. Porque hace algunos años sí se discutió el tema del levantamiento del secreto bancario, pero era justamente directamente la UIF. Y eso se decía iba contra la Constitución porque eso tiene que ser a través de una decisión de un juez. Lo que estamos planteando nosotros que es la práctica que se tiene en Chile es esa práctica que es a través del juez. Y eso no lesiona de ninguna forma la Constitución. Nuevamente, esperamos que se reflexione, que se analice y que podamos discutir. Voy a ir mañana a discutir esto a nivel de la Comisión de Constitución y estoy seguro que habrá una reflexión para la discusión del Pleno del próximo jueves. El jueves 29. Ana Bendezú, de Latina. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Primero, la Presidenta de la Comisión de Presupuestos, Cecilia Chacón, ha considerado que 120 días son muchos para darle las facultades y he hablado de un poco más de 60 días. ¿Ustedes van a plantear este plazo, van a coger este pedido que ha hecho Fuerza Popular? Y por otro lado, un tema que preocupa también mucho al ciudadano de pie, por decirlo así, es la sentencia de la Corte Suprema que permite ahora que las empresas puedan reducir los sueldos. ¿Ustedes respaldan esta medida? Sabemos que es una medida de la Corte Suprema, pero hay algo que se puede hacer todavía. Sobre el primer tema, sobre los plazos, nosotros hemos revisado jurisprudencia y hemos encontrado que ha habido delegación de facultades de hasta seis meses en varias oportunidades. También ha habido facultades legislativas de 90 y de 120. Nosotros cuando hemos hecho un planteamiento de 120 días tiene fundamento. y varios de los temas que nosotros vamos a legislar necesitan hacer, implican hacer consultas con terceros o con grupos afectados. Entonces, si creemos que necesitamos ese plazo, justamente cubre hasta final de año y principios del próximo año, justamente para poder legislar en la materia que hemos pedido. Sobre el tema de la resolución de la Corte Suprema, yo no he tenido la oportunidad de revisarla y leerla para poder tener una posición como ejecutivo. Muy bien, señor Friodizo, les agradecemos a todos por su presencia. La conferencia de prensa ha concluido. Bien, han sido entonces las palabras del presidente del Consejo de Ministros quien ha invocado a la revisión y al análisis sobre la propuesta de fortalecer la unidad de inteligencia financiera en el tema del levantamiento bancario. Él ha señalado que no es una propuesta que vaya en contra de la Constitución y lo que se está planteando es que a través del juez se tenga acceso a este que es justamente el secreto bancario. Vamos con ustedes, estudios. Ha sido Lice Torno nuestra compañera informándonos desde la presidencia del Consejo de Ministros desde aquí desde la región Lima.